El final de los suaves, después de 35 años, se llegó en algún ensayo, en el local de ensayo, pues se llegó a empezar a comentar, en principio se abandonó esa idea, se empezó a comentar hace tiempo, se abandonó y tal, pero bueno, después, unos meses después, se volvió a retomar esa historia, y nada, decidimos que yo creo que era, o creíamos que era lo mejor para los suaves, son 35 años de historia, ininterrumpida, nunca años sabáticos, nunca dejarlo en falso como hacen los toreros, y después volver, y entonces, bueno, creíamos que sería lo adecuado. Los suaves consiguieron trayectoria, consiguieron grandes canciones, consiguieron tener una gente que siempre nos ha acompañado de una manera vehemente y muy cariñosa, gente que ahora se ha convertido en veterana después de 35 años, pero gente que ahora comienza, y entonces, bueno, pensamos que sería lo más correcto, y para esa gente, por lo menos, tener un final, pues, digno, un final hermoso, si es posible, para que se sintiesen orgullosos también hacia el final de la historia de los suaves, ¿no? Y parte de ahí. Evidentemente, lo que sería incorrecto sería, a lo mejor, no teniendo la necesidad de hacerlo, lo incorrecto sería estar cuatro años y dejarlo, o diez, ¿no? A no ser que no fueran malas cosas, claro, porque el grupo no funciona así. Y entonces, de ahí partió toda la historia, estuvimos todos de acuerdo, y, bueno, nos planteamos, pues, ese final de gira, la última gira de los suaves y el tiempo que dure. Nadie va a poner el tiempo, con muchas cabalas que hagan la gente, bueno, se marcharán en tal fecha, tal fecha, nadie lo va a hacer, ni siquiera nosotros eso lo van a hacer cuando se acaben los contratos para poder tocar, ya que a los suaves ha sido un grupo de directo, no vamos a traicionar ahora esa filosofía de no tocar en directo y dejar de hacer unos conciertos. Evidentemente, ningún concierto que llegue ahora, para el año 2020, se va a firmar, pero sí que los que tengan continuidad en el tiempo de ahora, contemporáneo, sí que se va a hacer. Por eso no va a dar el riesgo, no va a lanzar al mar, evitar que fuese el tiempo, pero no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no, no, no puede, no, no puede, no, no puede, no, no, no puede, no, 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 no puede, no, no. estamos en la primera parte del altibajo y además muy bien pues por lo que te decía antes tenemos ya las canciones tenemos la trayectoria tenemos la experiencia tenemos la veteranía tenemos tenemos la gente que nos acompaña más nuevos que se acercan y entonces hoy a ver lo hacemos bien porque llevamos años y por los músicos que hay pero también por experiencia por los años llevados y claro que sería muy torpe si no llegamos a hacer algo que llevas tocando y que llevas preparando durante años hacerlo bien y si que estamos y además con la hay una cosa curiosa en el planteamiento y es que seguimos manteniendo la misma energía que teníamos cuando empezamos la misma le tocamos las canciones las tocamos con muchas ganas y tenemos muchas ganas a las canciones cuando nos ponemos a tocar en directo y realmente somos como como el tren san francisco cuando nos ponemos a tocar esos temas hay años y momentos que fueron duros pero normalmente en mi caso concreto soy una persona positiva y obvio bastante críticos y momentos que se pasaron duros hubo momentos que fueron por culpa nuestra entre nosotros anteriormente en el grupo hubo momentos que fueron como antes del tercer disco ese día pienso en mí que no había gente estábamos ya yo así yo solos y bastante desanimados y de repente empujamos por la historia y conseguimos tres años después pero hubo momentos muy hermosos que no tengo ganas de contarlas y que no pienso contárselas a nadie nunca hubo un trabajo de marketing con respecto a nosotros estaban las frases estaban las cosas alguien a lo mejor en un momento dado se puso el gato se puso los suaves y debajo orense y ahí fuimos funcionando con camisetas de su tipo pero no pretendiendo que fuese nada en especial sencillamente quizá lo de valorar en nuestra ciudad donde hemos nacido hemos vivido y crecido por cierto estoy muy orgulloso de todos mis vecinos porque siempre tuve mucho apoyo tuvimos yo ahora lo hago por mí porque salgo a la calle y están siempre desde siempre o casi desde siempre pero quizá fue cuando nos mandaron y nos dejaron que volver a vivir a madrid que no sería mejor noventa con la universal y el segundo año y dijimos que no que queríamos quedar aquí pero yo siempre digo lo mismo orense es una ciudad de inmigrantes y ya va siendo ahora que les toca a otros y a otras ciudades entonces claro si orense ha sido siempre la ciudad a nivel nacional que ha sufrido con la inmigración y mucho y si miras por ahí en cada una de las familias sus tataradeudos alguno está muerto como el nuestro abuelo en estados unidos y otro viniendo de cuba se murió con 30 años recién llegado de cubano y entonces que ya hasta estaba bien que ya está bien que ahora en si también sea obrisa de una ciudad opositora y entonces eso fastidiaba mucho entonces alguien que tenía que quedarse alguien tenía que ir a recoger todo el dinero por para afuera y gastarlo aquí entre nuestros vecinos y congéneres pero la verdad si ahora te das cuenta porque ahora dices que eres dorense y te preguntamos los suaves dices que eres de los suaves y te dicen ah de dorense de la ciudad dorense y bueno pues está bien también que la conozcan por las burgas pero es muy bonito y es de mucho orgullo que también conozcan por los suaves en la movida de de madrid vigo se habló de aquello porque fue los medios de comunicación fue lo que explotaron lo que creían conveniente y evidentemente políticamente ayudaba porque estaba bueno el alcalde el piano galván y estaba debido ya bueno la movida de esos sitios pero ahora sí tenía 42 grupos de aquellas donde yo he visto conciertos y festivales donde había grupos desde ya rock pasando por pop por rock por harrock grupos con performance donde se pintaba detrás mientras ellos estaban tocando canta autores ya existían 42 grupos por eso siempre tuvo ese mundo que conozco también las otras provincias claro lugo menos y la coruña pero claro la que siempre sonó y la que dieron un poco de de un paque en aquellos momentos fue la vida y llorense siempre y pasa que claro cada vez le cuesta más salir a esos grupos pero hay cantidad de ellos porque yo callejeo porque yo me muevo en el mundo de la música me gusta y nos acercamos la gente y hablamos y que tal te va pues estoy formando grupo en forma vas a verlos y de repente te encuentras que tienen una calidad importante de músicos y son creativos y emerger o creativos hacer cosas pero también creativos cosas musicales pero también creativos para juntarse entre ellos combinarse y ir haciendo bandas cuando uno se pone a hacer un balance no de grupos muchos un balance de estilos ves que los 80 tenían a Kim Crimson pero también tenían a Liener Skinner pero también tenían a cdc pero tenían a 6 pistols pero tenían a polis pero tenían a New Wave pero tenían la música de pubs pero tenían todos los estilos que puedes imaginar pues tenían a Franzapa donde misturaba mezclaba una música entre experimental y todo lo que eso ofreció la década de los 70 y podrían darse a conocer a nivel mundial pero es que hoy hay gente habrá en locales de ensayo investigando o haciendo cosas de rock o de folk o lo que sea y no tienen esas salidas y entonces se vienen abajo te cansas de estar en locales de ensayo vale llevas los amiguetes te beben las cervezas gratis pero ya no puedes estar un año así de los momentos que tienes que darte a conocer y salir y desarrollar tu estilo y que quede registrado y que la gente lo escuche y entonces eso es lo que ocurre la dificultad de poder salir infraestructuras sí que las hay apoyos hombre apoyos la cultura en la constitución hay un presupuesto para cultura y eso se debe ejercer aparte que yo cuando pago impuestos pongo una equis en cultura quiero que los impuestos vayan para cultura para otras cosas pero para cultura que no tiene una equis y nada de eso pero debería de haberlo claro que siguen tocando como estamos tocando últimamente como hemos tocado en mallorca en nájera en bilbao en pamplona en caldas en caldas el otro día pues sigue tocando con esas con esas canciones y de esa manera tan tan vital que es como tocamos y como son el grupo y después ver a michael shenker claro pero bueno yo creo que va a ser un gran festival va a ser el último y después que eso el traer a michael shenker es importante es un guitarrista que estuvo en ufo y es un guitarrista que estuvo en scorpions aparte de tener unos grandes discos últimamente y una carrera discográfica interesantísima y un nivel de guitarra estipendio y después ya los suaves y del gallazo y el grupo de los grupos anteriores que están ahí que es lo que ellos hablaban en el programa que tú les habías hecho de darse a conocer y que que conozcan lo que hacen y que cojan tablas de experiencia